La dirección de salud municipal informó que dicha dependencia se encuentra realizando inspecciones en los establecimientos que se dedican a la venta de alimentos en la vía pública, específicamente en donde hay mariscos. Hizo recomendaciones como fijarse bien en el lugar donde se van a consumir que esté limpio, de igual forma que los alimentos estén conservados, que no estén al interperio o al sol, ya que por las altas temperaturas se echan a perder muy rápido. La alcaldesa municipal de Guaymas, Mónica Marín, junto a regidores del ayuntamiento aprobaron el otorgamiento de forma histórica del Premio de Reconocimiento Frayi Botonec, el cual se entregará el próximo mes de julio en las fiestas del Mar Bermejo. Ante el establecimiento de este nuevo premio, será con la finalidad de que sea entregado a guaymenses destacados que cuenten con alguna trayectoria especial, instituciones o asociaciones que hayan realizado acciones positivas en beneficio de la comunidad. Una propuesta más del candidato a la alcaldía, Manuel Aguilar Juárez, es el programa de Policía de Mando Único, donde se coordinará con la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado, a fin de que Guaymas cuente con la primer policía del mando unificado de la entidad. Al menos 17 vehículos fueron robados en el pasado mes de mayo. En la ciudad de Navajoa, informó el secretario de Seguridad Pública, Edgardo Miranda, agregó que no obstante la estricta vigilancia en el casco urbano y en las nueve comisarías del municipio, el robo de carros y el delito de violencia intrafamiliar generó foco rojo en el municipio de Navajoa.